Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les invito a inaugurar una nueva sección que va a llevar por título Los Dogmas del Ajedrez En esta partida veremos como aquel dogma que dice una pieza mal situada hace que toda la posición esté mal se cumple a rajatabla en esta partida logra demostrar cabalmente la diferencia entre su caballo y el caballo negro ubicado en B4 Les invito a ver la partida Empieza con caballo F3 D5 G3 El conductor de las blancas utiliza este método para evitar el gambito damacetado donde Sadler era un especialista consumado Caballo F6 Alfil G2 E6 en roque corto alfil E7 C4 en roque D4 Como vemos ahora se presenta la apertura catalana donde el negro elige la variante abierta con D por C4 Dama C2 es la más común de las variantes aunque también se puede jugar tanto caballo A3 que seguiría por ejemplo alfil por A3 B por A3 y el blanco se queda con la pareja de alfiles o también caballo E5 tocando directamente el peón de C4 y si las negras hicieran caballo C6 sería un error tomar con alfil C6 ya que después de los cambios el rey quedaría sin su principal defensor que es el alfil de casillas blancas y por ende su la posición del rey quedaría un poco débil bien veamos entonces Dama C2 A6 amenazando solidificar el peón A4 interesante acá se suele jugar Dama por C4 B5 Dama C2 desarrolla el alfil alfil D2 alfil E4 Dama C1 y el alfil vuelve bueno la idea de la jugada A4 es evitar el desarrollo normal del alfil por B7 alfil D7 toma el peón de gambito alfil C6 alfil G5 como vemos empieza ya a partir de esta jugada la lucha por la casilla D4 acá el negro inicia su jugada que a la larga lo llevará a la derrota juega juega A5 con la idea de llevar su caballo A6 y caballo B4 aunque acá era muy interesante jugar directamente alfil D5 ganando un tiempo bien a A5 entonces juegan caballo C3 la blanca lleva a cabo su plan el negro de caballo A6 vemos acá por ejemplo sería un error jugar al cambio con en vez de caballo A6 caballo D4 alfil por dama por torre Fc1 y las negras quedan en una situación delicada además esta variante ya la había jugado muchas veces el conductor de las piezas blancas entonces con caballo A6 acá eliminan a uno de los mejores defensores del enroque con alfiles B6 una buena jugada alfiles B6 E4 ahora el negro cumple la primera parte de su contrajuego que es poner el caballo en B4 pero veremos que esto no servirá absolutamente para nada pasará a ser un adorno en el resto de la partida el blanco va tomando casillas centrales torre A6 algo muy artificial pero como vemos las torres carecen de columnas entonces la idea del blanco es sacarlo por la tercera pila de las negras torre Hc1 torre B6 H4 una jugada fuerte ya que gana mucho espacio en el blanco rey la idea del conductor de las blancas es en un momento jugar caballo H2 y caballo G4 presionando en todo el blanco rey acá vemos la inutilidad del caballo D4 de la torre en B6 y mismo del alfil que no está cumpliendo una actividad muy importante que digamos H6 en vista de todas las amenazas que tiene el blanco las negras se dan un poco de aire dama D2 torre E8 torre D2 con el fin de duplicar sus fuerzas en la columna B dama D7 y ahora completan su plan el blanco dama D1 como vemos fuerte jugada amenazando rupturas en tanto en D5 con mucha fuerza dama D8 caballo H2 apegado al plan que habíamos iniciado hace rato y presionando ya sobre la casilla G4 donde el caballo adquiriría gran fuerza alfil E7 caballo G4 torre F8 ante la multitud de amenazas del bando blanco el negro retrocede con la torre a defender la retaguardia caballo E5 alfil E8 una triste necesidad ya que perder el alfil sería catastrófico alfil F1 torre D6 caballo C4 tocando la torre que vuelve a su lugar caballo E3 ya haciéndose fuerte en esta casilla la ruptura está por llegar y una vez que se produzca la blanca tendrá ventaja ganadora torre A8 volviendo a defender líneas en la última fila dama perdón D5 además de ser una excelente ruptura debilita la casilla F5 que será sitio de un fuerte caballo blanco vemos que en esta posición el negro evitando abrir líneas juega E5 ya que resultaría ser muy inferior E por D5 caballo C por D5 caballo D5 y con torre D5 con la idea de meter el otro caballo en F5 tu dominio sería abrumador vemos ahora entonces como el blanco se hace dueño absoluta de la parte central del tablero entonces por eso hacen F5 caballo D5 y ahora notamos el debilitado blanco rey de las negras claman por la presencia del caballo de B4 en F6 ahora notamos que si comparamos el caballo blanco con el caballo negro veremos que esta es la razón por la que las blancas tienen abrumadora ventaja alfil C5 queriendo jugar luego alfil D7 y cambiar por el caballo de F5 sin embargo se adelantan a esto las blancas jugando directamente alfil B5 excelente jugada consolidando el caballo en F5 rey H7 con la idea de que ya que no puede cambiar el alfil por lo menos hacer G6 y expulsar al caballo alfil por torre por E8 caballo B5 tocando el alfil B6 otra ruptura impresionante el juego de las blancas que juegan D6 excelente jugada ahora es obligado a tomar y acá se gana sencillamente con la jugada caballo C por D6 adquiriendo las blancas una gran presencia en el centro del tablero sin embargo el conductor de las blancas van a elegir la espectacularidad hacen torre por C5 a torre por C5 juegan Bc5 torre por D6 a pesar de la calidad de menos el dominio de las blancas abrumador dama C8 dama H5 como vemos el golpe acá con mate en dos torre por es muy fuerte entonces la única jugada que quedaría es torre por A6 pero dama por F7 amenazando mate ya las negras podrían haber abandonado sin embargo juegan torre C8 y a dama G6 jaque llegando a una conocida posición de mate juegan las negras rey H8 y cambian la torre vemos acá ya prácticamente no hay ninguna posibilidad de seguir defendiendo la posición por parte del negro ya que si hicieran dama por A6 caballo B de 6 amenazando el mate en F7 hacen que sea mejor abandonar espero les haya gustado la partida que como estas estamos subiendo siempre a nuestro canal les invitamos a visitarnos a darle un me gusta a comentar criticar y por qué no darnos una palabra de aliento muchas gracias y estamos en contacto a la próxima y y y y y y y y Gracias.